hola buenas aquí el error le estamos en un blog que aunque muchos digas digan que los blogs son tiene que ser tu cara es mentira un blog viene de la palabra blog o sea un blog blog con v blog no sé tíos esto es nuevo para mí nuevo contenido blog vamos a llamarlo blog blog v blog a toma por culo viene de la palabra blog que es un texto escrito hecho vídeo no tiene más no tiene más así que bueno muy rápidamente no puedo hablar de una voz así como de de mierda bastante asquerosa porque voy estoy hecho una basura pero quería comentaros una pequeña cosita que es que voy a estar en el barcelona games world este sábado vale y voy a estar con neowar y me he decidido a grabar algo no sé tengo más o menos una historia o sea una idea de qué grabar pero en sí es un es un evento muy grande que antes se hacía en madrid ahora se va a hacer en barcelona hay una zona de games expo que es para probar próximos lanzamientos graves pro que es para profesionales tanto de bueno del sector de periodismo como el sector de creadores de juegos y demás la games arena que es para competiciones sports y demás y una zona como de fiesta y no sé qué historias y un poco de manga también hay en fin os quería informar de que voy a estar ahí y durante la semana que viene vais a tener todo el contenido que haya creado desde ahí o sea estaré grabando seguramente vídeos vale a mi plan es grabar vídeos sobre todo probando juegos vale sobre todo juegos que vaya a subir al canal lo que tenga idea de subir al canal vale no sabe cuándo porque soy pobre como una rata pero bueno y pueda compartirlo con vosotros mis opiniones entonces cómo van a ser esos vídeos pues simplemente no puedo ir el día de prensa vale porque ha sido hoy y no me la han aceptado porque dicen que el canal es muy pequeño pues es lo que hay tengo que ir como una persona que es lo que soy así que ya me va bien entonces el no ir el día de prensa implica que no puedo grabar directamente allí vale o sea en el sentido de que no podrá mi voz porque habrá un montón de peña entonces lo voy a hacer es grabar lo que esté jugando evidentemente no voy a salir yo porque no os importa no mi cara no importa a nadie entonces ya me conocéis lo que voy a hacer es probar los juegos vale grabar probándolos y tal y luego en casa con más calma y espero estar recuperado para el lunes espero que el lunes pueda que tampoco lo sé o la semana que viene bueno grabar mis impresiones de lo que de lo que he jugado y compartirla con vosotros no tenía idea de hacer nada para este evento porque voy a lo de tranquis no voy como prensa vale pero bueno algo no sé me apetece hacer algo como mínimo hay un poco que quiero probar y he de dar las gracias a la comunidad más grande de digimon de españa más o menos que bueno me ha dado ánimos hoy graba hoy graba haz un vídeo tal ves a probar el nuevo juego de digimon y dicho coño pues si hago un vídeo de eso también a lo mejor hay otra gente que le interesa otros juegos entonces os voy a enseñar muy rápidamente me estoy excediendo ya me está doliendo todo mi voz está una es una mierda pero bueno vamos a hacer un repaso los juegos que tiene que van a traer vale para decir los que seguramente voy a probar vale y esta lista os la pondré abajo la descripción y me comentáis si queréis que lo pruebe y traiga al canal oye pues bueno grave lo que pruebe y comente pues mira me ha parecido esto o tal vale si queréis que lo pruebe básicamente aparte de todo esto bueno luego lo diré al final del vídeo a ver he atrae battlefield one y fifa 2017 me vienen dando igual battlefield one me apetecería probarlo pero va a haber un montón de gente mercury steam riders of the broken planet ni idea de lo que es badland games es una editora muy buena de indies y hay cositas indies que quiero probar como por ejemplo eight days animal gate of memories vale el juego de la voz quiero cantar no es mentira de aquí veo decks también me interesa y quizá uno anime tipo psicopass o stage gate vale y aparte también zenith que es un rpg español creo y el warhammer de end times vermintide luego de bandai namco es donde me quiero centrar porque seguro voy a traer vídeo de digimon world next order que es el nuevo juego que sale en marzo no sé principios de 2017 no sé no sé el día creo que no hay fecha aún no lo sé seguro que voy a traer vídeo vale o sea es el mínimo que vais a tener y si me pedís más pues además vale luego el dragon ball chenovies 2 lo quiero probar y de bandai namco también me gustaría probar el gutter 2 aunque va a haber mucha peña y quizá el nuevo warhammer online y el nuevo tales of vale es mi idea con bandai namco vale pero ya os digo que depende de vosotros que haga vídeo o no vosotros lo pedís yo lo hago sony trae cositas estaremos probando neowar y yo seguramente la realidad virtual vale pero he visto que está como en un sitio un poco escondido no creo que podamos grabar nada ahí y me apetecería probar horizon zero down vale y the tomorrow children vale que es una de esas propuestas que tengo muchas ganas de traer al canal pero soy pobre como una rata también evidentemente gravity rush 2 y quizá rachetán clank pero bueno para grabar no grabaré todo lo que estoy diciendo si no os estoy diciendo lo que quiero probar de konami el pro 2017 que me da igual de nintendo que me apetezca probar quizá la nes mini basura de 2k quizá el mafia 3 pero bueno tampoco tengo mucho deseo de super a hueso mi per dimensión no sé qué fish and shine no sé qué es de cox media quiero probar el final fantasy 15 evidentemente y quizá el nuevo juego de tom rider quizá no lo sé vale seguramente final fantasy 15 de warner voy a probar y seguro traer al canal de lego dimensions porque me atrae y porque soy un freaky y punto de tequila works no me interesa nada y de microsoft quizá quizá pruebe el nuevo gears of wars o gears o como lo queráis llamar de atriz y no lo sé porque claro todo esto podría probar todo pero evidentemente el día que voy va a haber un montón de gente o sea más o menos os he puesto os pondré en la descripción el enlace a esta página y oye los comentarios por favor machacate el botón de like y comentad a saco porque esto lo hago por vosotros y podría no hacer nada y pasar de todo y vivir la vida pero soy así de loco encima soy enfermo voy a ir enfermo seguramente pero por eso la voz la pondré luego que es lo bonito cuando ya he probado algo decir hostia pues esto está bien esto está mal esto lo voy a traer esto no depende de vosotros el contenido seguro seguro el demon world y el lego dimensions porque son los dos que más posiblemente estén en el canal vale luego los demás cualquier cosa me lo ponéis en los comentarios vale nada más y nada menos estaré también activo en twitter el sábado me podéis escribir lo que queráis y creo que ya está no sé debería hacer un hashtag de estos yo que sé almohadilla al error eventos what no almohadilla al error eventos venga va vamos a hacer un hashtag si todo esto es gratis pues el sábado comentar lo que queráis o directamente a mí o con el hashtag al error eventos bcn gw venga va que te parece al error eventos bg bcn gw bueno lo pongo en la descripción por probar yo soy muy activo en twitter ya sé que no me sigue ni dios pero bueno es lo que hay nada más este es el primer vlog informando que voy a ir y mis planes la semana que viene tendréis los vídeos o el vídeo depende de vosotros del apoyo que tenga esta idea que he tenido un poco loca pero bueno yo que sé vamos a probar si esto sale bien hay otro evento a fin de mes que es el salón del manga no es de videojuegos pero puede interesar a la gente de mi canal más o menos no sé me pensaré si grabar o no todo depende de vosotros ya veremos nada más un saludo y venga hasta luego perdonad por mi voz cutre hasta luego